Aquí desde la Universidad de Charja, donde se realizó el entrenamiento de la selección de Panamá en busca entonces de dejar una buena imagen ante el equipo de Marruecos bajo la dirección de Jorge Daly Valdes, entonces el entrenamiento en el día de hoy a ver qué acontece entonces en ese partido donde Panamá, no le queda de otra ganar y ganar y que se den otro tipo de resultados Vamos entonces con declaraciones de los jugadores Sí, tenemos que salir a darlo todo y va a ser difícil, pero no vamos a caer sin pelea No hemos corrido con suerte, diría yo, para que la ola entre y bueno, ya el partido contra Marruecos, tenemos que salir a hacer nuestro trabajo y anotar los goles que necesitamos y esperar el resultado que están contra Croacia